No hay constancia, salvo las conversaciones publicadas desde la subsecretaría del Ministerio de la Guerra con algunos dirigentes civiles y militares de que Largo Caballero se hubiera opuesto a la salida de las autoridades de Málaga. Fue un hecho absolutamente imprevisible y resultado de la más absoluta desorganización. Incluso tanto la dirección de los militares soviéticos mandados por el coronel Kremen como el gobernador civil, que ya era un personaje en este caso tremendamente secundario, que es el que se lleva como rehén a Josefina Galvez para salvaguardar su identidad. No hay respuesta alguna, mucho más sabiendo. Una versión en la que le preguntan por qué no ha vuelto, por qué ha salido de Málaga, por qué no vuelve. Claro, era absolutamente inimaginable siquiera que pudiera volver a Málaga. Y luego ahí ya se entremezclan algunas frases que son inconsistentes, que no tienen una visión muy exacta, porque luego se dice, ah, para que me cojan los fascistas, o que ya no ha entrado, pero ahí... En Málaga han entrado los fascistas, y el que diga otra cosa miente. Yo no he abandonado Málaga. Tú has recibido orden de volver a Málaga, y debes volver con la tropa. Claro, y que me coja queipo, si eso es lo que queréis. El proceso, el proceso que se celebró en el castillo de Figueras, el proceso militar contra el general Asensio, contra el coronel Villalba, y contra el diputado comunista, fue ahí Caetano Bolívar. El 17 de febrero se abría el proceso para esclarecer las responsabilidades en la caída de Málaga, quedando procesados los militares Martínez Cabrera, Martínez Monge, Asensio Torrado, Villalba Rubio y Hernández Arteaga. Se pedía el suplicatorio a las Cortes para que en dicho expediente quedara en curso Cayetano Bolívar, diputado comunista, comisario de guerra del sector. El escrito final contemplaba el auto de procesamiento por las causas que siguen. Coronel Manuel Arteaga, por la pérdida de Estepona. General Martínez Monge, jefe del Ejército del Sur, por su poca intervención y rápido abandono del frente. General Martínez Cabrera, jefe del Estado Mayor del Ejército. Y José Asencio, subsecretario de guerra, que tenían en sus manos el evitar aquel desamparo y estaban obligados a impedir que se produjera. Don Cayetano Bolívar, comisario de guerra del sector, porque en cierto modo se hizo suplicar solidario de la conducta seguida por Villalba. Coronel Villalba, por el material abandonado de la plaza, por salir de Málaga, posibilitando la entrada del enemigo, por negarse a cumplir la orden que el Jefe Supremo del Ejército había dado de recoger las fuerzas y volver a Málaga. Entonces, cuando se planteó la gran lucha entre Indalecio Prieto y Caballero, por la pretensión de evitar el juicio, no fue evitado. Yo tengo, después lo he recuperado con el tiempo, el procedimiento judicial contra Cayetano Bolívar, que es inédito y no se conoce. Las responsabilidades de Málaga no solo afectaban a estas personas citadas, sino que llegaban al presidente y ministro de la Guerra, Largo Caballero, y al ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, y ponían en evidencia las disputas entre ambos por la dependencia de Largo Caballero del Partido Comunista. Pero se ve claramente que la decisión del gobierno es no procesar, que no tenían fuerza para procesar a Cayetano Bolívar y atacar de esta manera al Partido Comunista. Hay que recordar que el coronel Villalba fue, para horror, parte del mando militar republicano y también de algún sector del Partido Socialista, fue el único condenado, procesado y encarcelado por la caída de Málaga, entre que Bolívar y el resto de las autoridades políticas en el ámbito de la compleja relación entre el Partido Comunista, entre el Poder Civil y Militar, no fueron... fueron... Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir...